Cristiano Ronaldo publica polémica imagen. Cristiano Ronaldo ha causado controversia con una fotografía que publicó recientemente en la red social Instagram. La imagen muestra al astro portugués junto con su compañero y también futbolista José Semedo, aparentemente disfrutando de un momento de relajación tras la temporada futbolística. Pero la fotografía posee ciertos aspectos que destacan. Primero, los futbolistas aparecen en la fotografía el uno al lado del otro dentro de una piscina. Segundo, posan con el pecho y abdominal descubierto, exponiendo sus músculos visiblemente marcados. Y tercero, Ronaldo comentó la imagen con la siguiente frase chocolate blanco y negro, la combinación perfecta. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. ¿Acaso ese fue un comentario racista? Comentó la publicación un usuario, considerando que el tono de piel de Semedo es más oscuro que el de Cristiano. Bien hecho, Ronaldo, sé gay y enorgullécete, añadió otro. Ronaldo se encuentra de vacaciones desde que la Federación Portuguesa de Fútbol le concedió permiso para abandonar de forma temprana la Copa Confederaciones en Rusia y conocer a sus dos hijos recién nacidos. Por su parte, el jugador del Real Madrid mantiene una cercana amistad con Semedo desde que de adolescentes jugaban en la cantera del Sporting de Lisboa.